muy buena gente bienvenidos a kina brejo de espera de gente vamos a ver un nuevo capítulo estamos acá vamos a continuar básicamente donde nos dejamos gente en el directo porque hicimos un directo de kina y estuvimos haciendo las cositas estas del de la de las casas estas que habíamos liberado con el correo de los recuerdos no me acuerdo y ahora vamos a hacer esto ven los los las barreras del espíritu que no sé si estos son portales que no puedo pasar todavía y tengo que venir a casi o si primero pero vamos a probarlo ok son efectivamente portales que no puedo acceder así que si tengo que irme para allá ya me fijé acá el otro día y no pude acceder ahí así que vamos a ir para acá en el capítulo anterior gente derrotamos a dira nuestra waifu gente la verdad estaba muy guapa la chica esa cheque una lástima que la haya matado pero bueno no la haya matado sino que la he liberado la he liberado gente del alma estuvo un poquito complicado no tampoco tanto pero estuvo guapa bueno supongo que así libero este camino perfecto ok y ahora podemos acceder a esa zona la cosa es puedo acceder a esas zonas ahora o no vamos a fijarnos eh no al barcelo no me deja eche no me fijé si con el casquito se puede acceder pues parece que no eh pues no me deja gente vamos a ir por la zona principal o sea la escalera gente bien yo supongo que por acá es el camino eh altas puertas eh vamos a la montaña no vamos a la ayuda a la torre esta no a la zona guapa no sería ahí abajo hay zonas parece estuvimos en el directo estuvimos recorriendo estas zonas parece que podemos ir para ahí también después pero ahora no ok parece que no hay nada acá pero me bajó los fps en cantidades industriales acá eh hay que decir uff acá tenemos teleport perfecto tenemos misión ahí uff parece jefe eh hay cosas para curarse ahí eh dos para curarse al parecer hay dos zonas para curarse acá y allá arriba hay cosas parece que puedo ir por acá no pero me dejará ir ahora no es una zona cerrada ok vamos a ver ahora se fueron todos mios está guapa la máscara esta eh what the hell no entendí una mierda eh no entendí la licença no entendí la licencia no entendí la licencia entonces ¿qué es lo que realmente buscás? ¿qué es lo que buscás aquí? no entendí la licencia no entendí la licencia no entendí bien no entendí la licencia Puedo sentirte tu verdadera intento. Tú intentas cuidar de estos espíritus, pero en realidad, tú solo sirves a ti mismo. Tú no puedes esconder tus malas de mí. Me rompí el cristal. Porque en realidad no sabemos nada de esquina. Empezamos directamente ayudando a la gente esta. Ok. Papá, ¿dónde estás? No puedo estar aquí. Papá. Tú quieres ir a casa. Mi papá está desapareciendo. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? No te preocupes. Podemos buscarlo juntos. Esto es su espalda. No podemos ir a casa sin él. ¿Puedes borrarlo? ¿Nos puedes borrarlo? No. Puedes borrarlo. ¿Por qué? No. 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 ¡Suscríbete al cristal! 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 Hey, ¿cómo mierda le hago daño este? Eh, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo mato este? ¡Aba, aba! Ahí está, ahí está Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Oh! ¿Lo maté? ¡Oh, lo maté! ¡Puro culo, gente! ¡Uh! ¡Ay, me da mucho más cristal! Ok, llegamos ¡Ah, ya hay jefe, eh! ¿Qué carajo? ¡Me están jodiendo! ¡Me me dejó toda la vida! ¡Ah, qué carajo! ¡Ah! 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 ¿Qué carajo me parece, me parece, no? ¿O vos soy yo? No entiendo, perro, no entiendo No puede ser tan difícil, macho No puede ser así No puede ser tan difícil, macho No puede ser tan difícil, macho No puede ser tan difícil, macho ¿Qué carajo? ¡No! Ya me ha bajado toda la vida ¡Toma, hija de perra! ¿Qué me hicieron? ¡Uh! Tranquilo, perra ¡Guau! Exactamente, gente Exactamente, guau Concentrado, ¿eh? Concentrado a pleno yo Ahí hay una zona por ahí Y por acá hay un camino Perfecto A ver, a ver, a ver Ok, no hay nada acá, gente No sé cómo se hace esa parte, pero Vamos a ver esta parte Hay muchos lugares por donde ir No sé dónde ir A ver la casa esta Primero ¿Y eso? Ah, no me jodas que tengo que llevar esto A ver Ah, ok, ok Mira, tengo puertas ahí, ¿eh? Ahí está, perfecto Voy a ir para acá primero A ver qué onda, ¿eh? Ah, pa, va Un correo del espíritu, gente Acá Correo del espíritu recogido Bien ¿Para eso no me da esto? Uf, me hice mierda Pensé que iba a bajar más rápido No hacer eso en casas, gente A la mierda No puedo bajar por nada Ok, gente Vamos por acá, ¿eh? Hicimos un teleport para acá arriba, ¿no? Verdad, perfecto Perfecto, bien, bien Ok, gente No sé por dónde ir, ¿eh? Ah, por acá, por acá Qué tonto Mira que terrible escalera que había, ¿no? Ok Tenemos mini jefe, gente Uy, casi lo he ido Bien Bien, 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 bien Bien Uh, easy Easy, ¿qué? Che, pues tengo ¿No tengo karma? ¿Vieron, gente? 25 de karma tengo nomás ¿Por qué? No se puede saber Ok Facilito este, gente La verdad, facilito Ok Zona de puzles Genial Me encanta ese teleport, gente Che ¿Dónde estoy? Ah, estoy acá abajo Ok Che, pero no lo puedo pegar Eh, what? Che, pero ¿cómo lo pego? Seguro que está del otro lado Eh, what the hell? Ah, espera Capaz que tengo que saltar ahí Qué boludo que soy, eh Ahora me estoy dando cuenta, gente Capaz que tengo que saltar ahí Espera Vamos por la próxima Vamos por la próxima Ok, ok Vamos de vuelta, eh Ok Oh Mejor que lo hago con la primera Ay, me caí Pensé que le hacía la primera, gente Ok, ok Entiendo, entiendo el concepto Está bueno, está bueno Es por tiempo Obviamente Vamos, vamos Rápido Rápido Vamos a poner esto derecho Bien, bien, bien Ok Y Easy Easy, gente El puzzle ese Perfecto Acá hay un coso para No sé qué mierda Para romperlo con el espíritu Ok Otro Jefe por todo lado Gente hoy, eh Mierda Ok Ok, me tengo que deshacer Primero de los chiquitines No sé si Uf Van a seguir apareciendo Me parece, ¿no? Ok Claro que siguen apareciendo Gente Ok 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 Ok, ok Uf Este es el mejor ataque de todo Gente, eh El mejor ataque de todo Del tiempo Perfectísimo Perfecto Buenísimo, eh Buenísima, gente Ni siquiera me curé, eh Este es el mejor ataque de Zaju Esto podría haber sido el mejor ataque de Zaju Estas herramientas parecen como las que él cariaba Ok Ok Hay una cosa medio rara por acá Oh Máscara A ver Oh, tenemos una Una máscara Vamos a ver esta A ver qué nos dice Cinemática, gente Bueno Bueno Ah, me caí Quise probar A ver A ver Mierda Ok Puente Oh Oh, qué guapo Eh ¿Dónde aparecí? Me vine de allá para acá Y de acá para allá Ok, ok, ok Vamos a seguir por la duda Y después vemos qué onda Por esta parte no fuimos Así que Supongo que por acá Oh Tenemos teleport, gente Tenemos teleport del bueno Y acá supongo que viene el jefe final de esta zona A ver Primero quiero ver ¿Qué es esto, macho? Oh Toma, bugueado Ok Ok, gente Volvíme acá arriba Terrible bugueado Me pegué ahí Casi me he visto la mierda A ver si me va Creo que salí del juego Cerré el juego Todo Espero que se esté grabando bien ahora Y toca jefe final Ok, ok Tengo que traer los incendios Tengo tres inciensos ahí Guapísimo No sé si van a seguir saliendo Parece que no Cada vez que pongo uno Salen bichos Me parece, ¿no? O soy yo Facilito ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿No es de ahí? ¿O qué mierda? ¿Qué pasa? Ah Me parece que tiene Alá Cada uno tiene su máscara Me parece, ¿no? Este Este va acá Está bien Pero este, por ejemplo Tiene una máscara diferente ¿Ve? Él tiene doble máscara Creo La verdad no sé Parece que son unos por las máscaras ¿No? Creo que son por las máscaras, macho No sé, la verdad A ver Voy a sacar ese de ahí Ok Sacamos este Y ponemos este acá, ¿eh? En teoría tiene que ir hasta acá A ver Ahí se ve Perfecto Ta, 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 ta Ve, ve, ve Aquí está Rapidito Perfecto Ah, y por eso salieron los bichos O sea, porque no estaba bien hecho Salieron los bichos Ahí está, ¿ve? Ok Ahora sí viene el batallo al final En esta zona, ¿no? Supongo Ok Viene jefe, viene jefe, gente ¿Y eso qué carajo es? Este jefe, ¿eh? Esto es jefe, gente No me jodas que son de los invisibles, también Que calor de máscaras Ok, ¿what? ¿What the hell? ¿What? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, eh? No tienes en cuenta mi poder del... del averno, ¿eh? Ah ¡Hijo! Eh... Hijo, hijo, hijo Cúrate, cúrate Ok Ok, ok, ok La tengo acá al lado de esa, ¿eh? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me jodas que me quita vida esto, ¿eh? ¿What? Pensé que me cubrí, ¿eh? ¡No! ¡Uf! ¡Uh! ¡Soy muy bueno! ¡A dónde vas! ¡Ay, qué carajo! ¿Qué carajo? No tengo ocupación, ¿eh? Ah, maya, ¿está esa? Verdad. Ah, ¿qué hice? ¿Y eso qué carajo es? Tres veces pasé, ¿eh? ¡Nooo! Se escapó. No, no estoy hecho mierda, ¿eh? Estoy en la mierda, gente. No sé cómo ir de esto. ¡Ah, me mató! ¿Qué? ¡Tú ves cerca! ¡Tú ves cerca, gente esa! ¡No! 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 ¡BuENísima! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esta mierda! ¿Cómo mierda me saco de esto, gente? ¡Ah! Tenía que... Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé cómo me saco de esto, gente ¡Ah! ¡Otra vez se me escapó! ¡Oh! ¿Cómo mierda me saco de esta? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Aja! ¿Dónde va? ¡Ah! No, no, no me lo corré Tranquilos, tranquilos Toma, toma Morite, perro, morite Está buena, está buena la pelea Creo que aquí puede ser Creo que esa explosión Se podía usar teletransportando, ¿verdad? Creo que sí A ver A la antigüita también funciona, gente Perfectísimo Reliquio de descubierta Incienso Guapísimo A ver Tenemos que darle más caras ¡Oh! Tenemos que meditar Perfectísimo A ver, a ver ¿Qué no dice este? Yo conocí a Doshi desde que era un niño Veí a él a un líder Él cuidó profundamente Para nuestro pueblo Lleguó tantos Lo llevó a él a hacer terrible cosas Ok ¿Qué cosas horribles? Estoy buscando si encuentro algo más, gente No puedo acceder a la cabaña Pensé que podía acceder, gente ¿Verdad? Ok, al parecer ya la hice Esta zona Va bastante facilito, la verdad No pensé que iba a ser tan facilito Pero Bueno, no Tampoco esto fue tan fácil Pero más o menos, gente Vamos a decir, ¿no? Gente, lo vamos dejando por acá Espero que les haya gustado Ya están Si les gustó, denle un buen Me gusta Si no estáis suscrito Suscríbanse Cualquier cosa Me dejarán en los comentarios En la descripción Dejen un canal de Twitch Gente, por si me quieren Dar un buen seguir Acuérdense que cuando termine la quina Vamos a jugarlo en modo Ultra complicado Que no sé La verdad No me está entusiasmando Mucho hacerlo Pero bueno Vamos a jugarlo también En ultra complicado Algún día mataremos a los jefes Si tenemos que matar, ¿no? Pero bueno Gente, matamos al Al creador de máscaras Supongo que no Acá Rusto al creador de la máscara ¿Sí? Esta será otra zona Será, no sé Al amor de Toshi Supongo que será la señora El arrepentimiento Ni idea Acá tenían miedo, ¿no? El miedo de Toshi Creo que era Bueno Gente Vamos a jugar Hasta luego, gente Espero que les haya gustado Chau